Me sumo Ernesto Dándara, hago un llamado para que le sumen todos a favor de Ernesto y para impedir que llegue Alfonso Durazo al gobierno de Sonora. Es decir, el nombre de Ricardo Burz va a estar en la boleta, las boletas ya están en ese proceso de impresión. Ya están presentiendo, sí. Sí, pero estás llamando a votar a quienes simpatizan contigo, que no son pocos, alrededor del 10, 12, incluso en algunas encuestas hasta el 15%, a votar por Ernesto Gándara. Así es. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Para impedir que llegue Alfonso Durazo. ¿Qué representa Alfonso Durazo? ¿Por qué impedir que llegue Alfonso Durazo? Porque Alfonso Durazo significa la incompetencia, la deshonorabilidad, la deshonestidad. Haber aceptado un cargo para que no esté preparado, como fue el Secretario de Seguridad Pública, porque es un ciudadano del país, y haber hecho un papel tan lastimoso, donde México está asumido en la delincuencia, donde no han sido capaces de tomar acciones concretas para combatirla. Eso es preocupante. No tiene idea, no conoce Sonora. No va a ser un interlocutor con el presidente, porque siendo funcionario federal, no le interpó jamás nada al presidente, no solo eso. Siendo secretario, permitió que el presidente desapareciera el portasez, que es el Fondo de Apoyo para la Seguridad en los Estados y los Municipios. Entonces, cuando liberó al hijo del Chapo Guzmán, paramba, dices, pues, ¿cómo lo hace? Primero le aceptó. Después el presidente, no sé si para salvarlo o qué, dijo que le haya sido quien ha tomado la responsabilidad, pero hay muchas explicaciones que están pendientes. Y la otra cosa es que aquí en Sonora, donde gobierna Morena, ha sido una catástrofe. ¿Qué se juega? ¿Qué se está jugando en la elección de Sonora que te lleva a tomar esta decisión de pedir el voto para otro aspirante? El futuro de Sonora, el futuro y el presente. Sonora está en una situación sumamente difícil, las finanzas públicas del Estado están en una situación endeble, críticas, la inseguridad está, hay lugares tomados por la delincuencia, quedan sin intransitable, y el desarrollo económico de Sonora está habiendo una recuperación mucho, muy lenta, donde hay regiones del Estado que están siendo olvidadas y platicaba yo con Ernesto la importancia de impulsar todas las regiones del Estado. ¿Qué pactaron? ¿O a cambio de qué se da esta, pues, no sé si es llamarle declinación o este apoyo en este último tramo, estas últimas tres semanas antes de la elección? Esta me adhesión, me suma a Ernesto, el único compromiso que yo le pido, que hicimos, es manejo transparente de los recursos, sonorabilidad y honestidad en su administración, y atender el tema de inseguridad, y apoyar a todas las regiones del Estado por igual. En todas las regiones del Estado se invierte en infraestructura, se recupere en la calidad de vida, y hacer eso. ¿Qué cambio entre que inició la campaña y llegamos a este momento, que te lleva a tomar esta decisión? Porque me imagino, cuando iniciaste, querías llegar al final, querías ganar, evidentemente. ¿Qué cambió? Por supuesto, pues que, mira, nos juntamos, Ernesto y yo, el 5 de mayo, vimos que queríamos tomar una decisión, en un sentido o en otro, esto es, me sumo yo a él o se suma él a mí, hicimos un análisis cualitativo, y en base a eso quedamos de respetar el resultado de ese análisis, y el resultado fue que yo me sumo a él, y respeté ampliamente, y él lo hubiera hecho también, el resultado, y me sumo sin decisiones. No logré crecer más de eso, y vaya, pero con esos puntos le ayudo, y prácticamente creo que puedo garantizar para que Ernesto sea el próximo gobernador de Sonora. El Movimiento Ciudadano parece, por la reacción de ayer, que esto lo tomó mal parado. ¿Sabía Movimiento Ciudadano de esta decisión, de estas pláticas? En la reunión de ayer, porque esta decisión fue tomada ayer, en la reunión de ayer, estuvo presente el delegado del Comité Nacional, en toda la reunión, que duramos varias horas discutiendo, junto con mi equipo, él estuvo presente en todo momento, y le pedí que informara, después de la reunión de aquí, a la Dirigencia Nacional. Después de ahí, yo personalmente hablé con Dante Delgado, ya estaba enterado, por supuesto, no le agradó, pero una decisión tomada. Yo no soy militante de Movimiento Ciudadano, pero sí, fue una decisión tomada, no le gustó, pues obviamente que no le iba a gustar, pero yo creo mucho en las causas, y Sonora, Sonora es mi causa. ¿Influyó el asesinato de Abel Murriete, en algo para tomar esta decisión? Fortaleció, fortaleció la intención de ambos, de Ernesto y Mía, en hacer algo en conjunto. El asesinato de Abel, fortalece más, que Ernesto y yo decidamos hacer algo, por mejorar Sonora. Bueno, pues van juntos entonces, Ricardo Burs, de Movimiento Ciudadano, Ernesto Gándara, de la coalición, PRI, PAN, PRD, van juntos en esta cruzada, en contra de Alfonso Durazo, por el gobierno de Sonora. Yo quiero decir que va Ricardo Burs, no quiero hablar en el nombre de Movimiento Ciudadano, no milito en Movimiento Ciudadano, yo quise decir que va Ricardo Burs, no Movimiento Ciudadano, Ricardo Burs va con Ernesto Gándara. Va Ricardo Burs con Ernesto Gándara, entonces, Ricardo, te agradezco estos minutos, muchas gracias. Gracias.